¡Fenet! ¡Mijo! ¿Cómo estás? ¡Fenet! ¡Te he estado extrañando demasiado! ¡Bien! Estamos aquí en cuarentena ¡Ya sé! ¡Fenet! ¿Por qué tienes voz así como si fueses una chiquita malcriada? Porque Brandon no está acá hoy día ¡Fenet! ¿Quién está? El día de hoy está... ¡Fenet! ¡Fenet! ¿Cómo te sientes estar aquí? ¡Bien! Hace tiempo no grabábamos juntos, así que ya era hora Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es un cambio de look extremo, Alex ¿Estás excited? ¡Sí! ¿Saben por qué? Porque vamos a cambiarle de look a Angelica y a Erika que son las chicas que trabajan con nosotros hace mucho tiempo En realidad yo ya he hecho este video antes y salió pésimamente grabado, entonces lo estamos grabando de nuevo ¡Nas mi tiempo lo grabamos juntos! ¡La traición, amigo! Ya sé que yo hago equipo con Erika y Alex hace equipo con Angelica Vamos a tener 30 minutos para cambiar de look en función de unos papelitos que ustedes mis gibuitos en Instagram me han dado las ideas de las inspiraciones de Luke Al estilo RuPaul's Drag Race Es bastante hectic ¿Vale? ¡Sí! ¡Vamos! Entonces lo que vamos a hacer es, yo soy con Erika y Alex con Angelica Ya habíamos sacado dos papelitos, entonces no vamos a repetir esos looks A ella le había tocado safari tenebroso y a Erika le tocó arco irisensual Entonces vamos a sacar otras opciones de los miliguitos de Instagram Así que si ustedes no me tienen en Instagram, deberían seguirme porque ahí me mandan ideas Yo siempre les hago preguntas para que participen en este video ¿Qué opinan? Yo es chévere Angelica, tu look va a ser que te va a ayudar a crear Ale Espérate Sexy, traviesca A ver, ¿qué te toca? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ayú walking? No, es inspiración ayu walking Un glam inspirado en el ayu walking ¿Por qué? ¿No? ¿Qué cambios? Yo es chévere Vamos a ver a Erika que le toca, a ver, vamos a ver que vamos a tener que hacer nosotros. ¡Un millón de dólares! ¡Una opinión de una millonada! ¡No me gané por un día! Ah, lo que no dije es que le voy a dar a la ganadora 100 dólares, así que tiene que esforzarse bastante. Sabían que había empate, pero ya no van a haber empate. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo estamos volviendo a hacer. ¡Mentira, mentira! No, sí, ya no hay empate. Así que se esfuerzan, ¿ok? Van a esforzarse. ¡Me voy! ¿Están listas? Sí. ¿Listas? Sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Y ECHELE! Alex, ¿cómo te sientes a Iwoki? ¡Me fregué! ¿Por qué ahora qué me la voy a pasajar? ¿Pero cómo te la imaginas, por ejemplo? En verdad me provoca hacerle las cejas, pero no quiero dejarla tan fea, porque la Iwoki... ¡No! Tienes que dejarla bonita. ¿Entonces? Tienes que dejarte bonita. ¡Sí, te puede valer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú vas a ser...? ¡Millonaria! ¡Una p*** barata! ¡No! Alex, hola. ¿Estamos ready? ¿Lista? Sí. Estoy poniendo 30 minutos. Vamos a ver. ¡Let's go! ¡Apagó, coro! ¡Ahh! ¿Qué es? ¡Ahhh! ¡Ten, tan, 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 tan! ¡Ten, tan, tan, tan! ¡Ten, tan, 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 tan! ¡Ey, también! ¡Paj! ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? Lo de la boca ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. No, no. Esto... Mezclado con esto. ¡Uy! 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 ¡Mira qué pasó! ¡Salió el de adentro! ¡Iban y no la última! ¡Coronavirus! 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 Ale, ¿qué haces o con lo que haces primero en la cara? ¿Spray para qué? ¡Ali, de la tarde! Alec, ¿cómo va? Vamos a hacerle el contouring. Angélica, ¿cómo te sientes? ¡Chévere! Estás blanca, ¿sabías? ¡Ah, no sabía! Te voy a poner las cejas así, un palito. ¿Qué opinas? Me gusta. ¿Te gusta? ¡Fuera! Le estoy haciendo un look así como, pero lo Kardashian, porque es de un millón, pues, ¿no? ¿Quieres un millón de dólares? ¡Sí! Vamos a continuar con todo esto. ¡No hay tiempo! Mi perra cara. O sea, la modern brava. Porque siento que esa es perra cara demasiado. Yo te voy a hacer... No sé qué te voy a hacer. Alex, ¿qué estás haciendo? Smokey eye. ¡No me está saliendo! Pero ahí se puede. A ver, vamos a ver. Espérate. ¿Dónde está? Angélica, ¿cómo se siente que vas a ser inspiración de la Ewokie? A ver. A ver. A ver. ¿Cómo? No soy el experto en blending, pero ahí estoy tratando de... Según sé, se tiene que oscurecer la esquina y de ahí se tiene que como que iluminar. Entonces lo voy a hacer así de oscurito a claro brillante. Como, va a ser increíble. ¿De más a menos? Ajá. ¿Estás emocionada? Sí. Me metes al lado. No sé qué le estoy haciendo. Es un retazo porque estoy... Le estoy maquillando simplemente. ¿Te encanta hacer esto? Romper la rutina en cuarentena. No hemos salido. Nos venimos viendo un huevo de día. A ver. Unos momentos después. ¿Cómo estás? Así, así, con esa cara. ¿Y tú cómo estás? Y échale. ¡Bien! Abre. Abre. Abre toda. Abre toda, no cierres. Miren. Miren. Tienen que verlo después. A ver. A ver. Ya vamos a vestirlas y a ver el final, ¿ok? ¡Vamos! ¡Y échale! Abre. 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 ¡Bien! ¡yloe, baby! ¡Ay! Ya. Mira, acá quise hacer algo natural y de eso, y de ahí un vestido de Ale. Simplito, pelo así Lazio A ver Angélica, llevando su inspiración Angélica, mira A ver No Estoy demasiado emocionado porque Riquiña y Angélica se van a enfrentar en un duelo En 3, 2, 1 Que a ningún babosa se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombros tiene este hobby Una maquilla como Nairobi Y tú la ves, bebiendo de motela Cuando la niña quiere con ella Tiene más que 20, me enseña la cédula Te enamoraron de incédula Ella está soltera, antes que se pude ¿Qué pasó? No, mi corazón ¿Qué pasó? Mi corazón En realidad ya habíamos hecho esto Ya habíamos hecho empate Sí, aparte las dos están con demasiadas ganas Y con fuerzas Es bonito que las dos se lleven una parte Sí, entonces le vamos a dar 50 dólares a cada uno de los 100 dólares Y ahora que comience la fiesta ¡Ya vengan aquí! Riquiña y Angélica Tienen que decirle que no se olviden de ser Sugar Miguritos No se olviden de ser Sugar Miguritos ¡Vamos! ¡Dale flora! ¡Ay, despedida! Bueno, broma y todo En verdad disfrutamos mucho Trabajar con Angélica y con Ericka Las queremos mucho Y ahora van a tener 50 dólares cada una ¡Gracias! ¡Muy chulo, mi querrito! ¡Empate! ¡Gracias! Y ahora solo tenemos que decir momento What the fuck She can shit and delish ¿Momento? 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 What the fuck? ¿Qué pasa? 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 ¡Delish! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Vas a tener que ser el ayuwoki ¿Cómo te sientes? Digamos, bien ¿Te van a tener que cortar el pelo, Angélica? ¡No me voy! ¡No! ¿Tú cómo eres? ¿Eres educada o eres traviesita? Traviesísima Y una pregunta, Erickita ¿Tú naciste pen***a ¿O practicaste demasiado? Practique demasiado ¡Yo qué! Angélica, la gente quiere saber por qué eres tan pendeibis. A ver, porque se atraviesa. ¿Qué? Porque se atraviesa. Oye, Victoria y Quiña, un millón de dólares. Sí, un millón. Sí. Vas a ser una p*** cara. Angélica, que tú eres Angélica. Sí. Eres un poco pendeibis. ¿Qué es eso? Ay, ¿y para qué? Porque se atraviesa. ¡Ay! ¿Qué pasó? A ver, ¿otra vez te clavaste? Sí.